¿Cuántas veces estando conmigo? Diciendo te quiero, pensabas en él Y tantas veces, fingiendo cariño Jugabas conmigo y yo sin saber Y quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podía, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Cuántas veces fingiendo cariño Jugabas conmigo y yo sin saber Hoy quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más 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 Gracias.